¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. ¿Cómo están ustedes? Una bomba explotó esta mañana en la Fiscalía de la Florida. Afortunadamente, ese artefacto solo provocó daños materiales y ningún herido. A esta hora continúa el trabajo de la policía en el lugar donde se encuentra el periodista Jorge Pino. Jorge, un incidente bastante grave porque es la primera vez que está afectado el Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo están? ...de esta madrugada y que afectó a una de las fachadas de la Fiscalía Local de la Comuna de la Florida. Este es el primer ataque de estas características que, como les comentaba, se registra en contra de unas dependencias. De dependencia del Ministerio Público, en todo caso, a la madrugada del domingo, también tuvimos otro ataque de similares características y que afectó a la Fiscalía Militar. Luego de obtener los primeros antecedentes, se pudo comprobar que se trataba de una bomba tipo artesanal confeccionada con un extintor. Pólvora negra, timer y baterías. Y en estas baterías, de hecho, había un signo de la anarquía, un símbolo de la letra A. Con respecto a las primeras indicaciones, conversamos con el fiscal de la Fiscalía Sur de la capital, Cristian Toledo, quien nos dio mayores antecedentes de este hecho, registrado aquí en la Comuna de la Florida. En horas de la mañana se dio cuenta de la detonación de un artefacto explosivo en la Fiscalía Local de la Florida, en mérito de lo cual se ordenó la concurrencia de personal especializado del GOPE y la UCAR de carabineros. Se trataría de un extintor con pólvora negra y con temporizador que habría sido colocado por sujetos cerca de las 4 y media de la madrugada. Había detonado este artefacto a 20 para las 5. Los guardias habrían sentido una detonación en horas de la madrugada. No sintieron mucho ruido, por eso no le dieron mayor importancia. Solamente ahora en el cambio de guardia en la mañana se dio cuenta del hecho. Los fiscales estamos absolutamente expuestos a las represalias que puedan tomar los que, quebrando la institucionalidad, cometen delitos. Hoy en día son los costos que nos corresponde pagar como institución por perseguir delitos en esa zona. Es el mismo riesgo al que ahora se encuentran afectos tanto a las fuerzas policiales, jueces y también a la Fiscalía de Chile. Hoy nos tocó a nosotros la solidaridad con quienes están afectados. Especialmente se trata del sector en el cual yo soy fiscal regional. Estamos tomando todas las medidas necesarias para producir un mejor resguardo dentro de las posibilidades con que contamos. Daños menores dejó este artefacto explosivo. Solamente problemas en un vidrio. No se registraron mayor tipo de problemas porque esta estructura, este inmueble de la Fiscalía Local de la Comuna de la Florida tiene vidrio sublindado y también tiene elementos que la hacen un poco más fuerte y por lo menos daños menores. Por lo menos en la fachada de uno de los ingresos de la Fiscalía Local de la Comuna de la Florida. Bastante sustos, o sea, de los vecinos. Estamos a muy pocos metros, a menos de seis metros de casas de viviendas acá al frente de la Fiscalía Local. También a un costado muy cerca de este lugar está un colegio. Y conversamos precisamente durante esta mañana con algunos de los vecinos que nos dieron su impresión luego de este importante ruido que sintieron a eso de las cuatro con cuarenta minutos acá en la Comuna de la Florida. Un sonido fuerte, un bombazo. Y en eso bajé aquí a ver el frente, a ver si había un ventanero roto en mi casa en realidad. Y no se veía nada, estaba todo despejado, tampoco se veía humo ni nada. Fue el bombazo fuerte a esa hora de la mañana. ¿No había nada de suerte alrededor? Nada, nada de nada. Estaba todo vacío. Incluso salí a mirar un poco acá a la puerta pensando que podía haber alguien, un poco de fuego, vidrios quebrados y no se veía nada. Pensé que era allí en el banco. Y, pero por el ruido, yo soy ex policía, así que más o menos todos aquí. Pero no, nada raro. De repente, ¡pah! Yo pensé que era la terraza de mi casa. Prendí las luces del patio, todas las luces posibles. Y salí a mirar. Pero no había absolutamente nada. De manera que dije yo, no sé, pues sí, por la explicación. Bastante asusto, entonces, de los vecinos que viven a muy pocos metros de la Fiscalía Local de la Florida, donde a las 4 con 40 minutos de esta madrugada se registró este atentado explosivo. Se está investigando, obviamente, ya Carabineros, el GOPE, Carabineros también, personal de la Bocar de Carabineros, estuvo trabajando durante toda esta jornada en este lugar, obteniendo tal vez mayores antecedentes que permitan dar con el paradero de los responsables. Al menos son dos personas que habrían dejado un artefacto explosivo durante esta madrugada, que se suma también al otro artefacto explosivo dejado la madrugada, el domingo, en la comuna de Estación Central, en la Fiscalía Militar. Por lo pronto, eso es lo que se ha registrado durante toda esta jornada con estas investigaciones y estos peritajes que realiza la policía para dar con los responsables de las personas que dejaron este artefacto explosivo que no causó mucho daño en las dependencias de la Fiscalía Local de la Florida, pero sí bastante asusto de los vecinos del sector. Muy bien, Jorge. Gracias. Buenas tardes.